Hola, soy el viernes 13 y si bien no me he encontrado con el asesino Jason, estoy acá en la Secretaría de Deportes, en lo que es el ingreso del SENAR, donde cuando concurrí, luego de haber escrito al Ministerio de Deportes, que la verdad, señor Lámez deja mucho que desear, interesado por hacer una nota que tenga que ver con la actividad que realizan acá los deportistas paralímpicos, algo que no tiene demasiada difusión, pero parece que a las autoridades del Ministerio de Deporte les interesa más gastar millones en turismo que en hacer conocer y dar de alguna manera difusión al trabajo, arduo trabajo que realizan los deportistas que representan al país en deportes tan complejos como los deportes paralímpicos. Cuando hablamos de los derechos de discapacidad y todo eso, creo que esto también incluye de que así como se promocionan los deportistas de elite que hacen ganar millones a empresas que los promocionan, que tienen sponsor, los deportistas paralímpicos no tienen en general esa misma suerte ni el mismo acceso a poder recurrir a gente que los financie, aunque sea en lo que tiene que ver con los equipos que utilizan para el deporte que practican. A través del Ministerio, primero me informaron que tenía que comunicarme a raíz de un mail que recibí de un licenciado Pérez con un teléfono que me pasaron mal. Ya para empezar, llama la atención que un funcionario ante un pedido de información, informe mal. Lo dejé pasar, dije, bueno, habrá sido un error y un voluntario. Uno dice, hay errores que ocurren, pero bueno. Llamé al conmutador del Ministerio de Deportes. El Ministerio de Deportes, hace tres días, el conmutador, si uno no conoce el interno, dice que va a ser atendido por una operadora y se corta la comunicación. Con lo cual, o no tienen operadora o hay algo que no está funcionando. Por lo que veo, estoy hoy acá en el lugar. O sea, yo no estoy haciendo una nota de algo que me contaron. Estoy acá en el lugar y por eso estoy dando la cara, porque estoy acá en el lugar. Entonces lo que yo estoy haciendo es venir y comprobar que a pesar de la mala comunicación que tienen los integrantes del Ministerio de Deportes, me encuentro con algo más grave todavía. Resulta que la Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio, no tiene un director de prensa. ¿Alguien puede pensar en algo más ridículo que tener empleados de prensa sin alguien que los dirija? Bueno, ¿qué es lo que pasa hoy? Hoy llego acá y me encuentro con un señor que dice que se llama Catalano, que como, claro, no dice quién es su jefe, al no haber un director de prensa, entonces ¿qué tenemos? Tenemos gente acá que cobra un sueldo y no tiene nadie que responda por ellos y por las cosas que mal informan. Porque esto lo voy a publicar en un artículo donde todos van a ir viendo cómo mal informan a los medios de prensa. Es más, el señor ese, el maleducado, que se llama Catalano, y se lo digo así, sos un maleducado, pretendió enseñarme a trabajar y a explicarme cómo debe trabajar un periodista. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como periodista, el concepto que él tiene, vaya uno a saber en dónde estudió periodismo de esta manera, lo que él cree es que un periodista debe venir acá, arrodillarse, pedirle por favor a él, porque él, en este momento, al no haber directores, el responsable de prensa, y si él decide, uno tiene acceso a poder hacer algo tan sencillo como es informar de qué manera entrenan nuestros representantes paralímpicos. Con esto lo que quiero decir es que no sirve de nada que entonces tengamos ONG hablando sobre los derechos de la discapacidad. Ahora, me parece un exceso tener un ministerio, que a su vez tiene una secretaría, que todos estos sueldos son sueldos millonarios, donde hay gente que puede venir, estar acá tranquila y decir, ah, como a mí nadie me avisó que vos venías, yo no te puedo dejar pasar. El argumento es, vos tenés que avisar a qué deportista querés entrevistar. Bueno, mi forma de hacer periodismo es informar de una manera inteligente, por eso digo que es un medio independiente, pero por sobre todas las cosas es un medio inteligente. Porque yo no tengo ni me ata ninguna pauta, como pasa con los grandes medios, donde por la pauta cualquiera viene acá y total dice, ah, no, no, que no se enoje mi jefe porque me quitan la pauta, y si me quitan la pauta puedo perder el trabajo. Dijo, no, señores, hay que terminar con esta burocracia, con tener gente que se abaga, con gente que informe cualquier cosa, y por sobre todas las cosas, gente que sea mal educada. Porque esta persona me dice, y vos cómo sabés, vos qué creés, que podés pasar y entrar. No, a ver, yo hace una semana que vengo pidiendo informes o más, hace más de una semana que vengo llamando, intentando comunicarme, y luego de eso respondiendo mails ridículos, y cuando llego acá resulta que nadie sabe nada. O sea, quiere decir que la Secretaría de Deportes tiene funcionarios que, no sé, quiero creer que deben atender miles de mails, miles de mensajes, y que por eso, pobre, se le junta el trabajo, se pierden y se marean. Bueno, no es el caso. Acá este señor catalano no entendía nada, no sabía nada, y reconociendo que no sabía nada, ni siquiera se dignó a bajar y dar la cara. Porque lo que yo le exigí como ciudadano es que me diga quién es el director, porque yo tengo derecho como ciudadano y como periodista de que me informen ¿Quién es el responsable de esta mala comunicación que tiene la Secretaría? Primero porque yo no es que estoy todo el día pensando, a ver, hoy no tengo nada que hacer bueno, me voy a meter en el tránsito hermoso de Avenida Libertador, con las dificultades del tránsito, cargar con mis equipos, porque como esto es un medio independiente, gran parte del trabajo lo realizo yo mismo, y es la primera vez en 20 años que tengo, tengo 25 años en el diario, pero 20 años de salir a la calle y de concurrir a un lugar para mostrar algo bueno que hacen desde el Estado para decir, bueno, está todo mal, pero económicamente, aunque esto no se vea de la mejor manera, en algo se está financiando el deporte, no, no se financia nada, es como que esconden algo, no sé, sinceramente no me ha pasado de que sean tan reticentes para que uno recorra un lugar que es estatal y público, donde todos los deportistas que están acá tienen un teléfono, con lo cual me van a decir que acá ingresan sin teléfono porque no se puede sacar una foto, no sé cuál es el miedo, qué es lo que esconden, qué es lo que no quieren que se vea, salvo que sea toda una mentira y que acá en realidad los recursos, porque yo como soy un periodista que sigo y me informo, los recursos que se asignan a cada ministerio estén mal ejecutados o subejecutados, no sé, lo único que sé, y estoy dando la cara y estoy acá y hago este video para que después no digan que fue un malentendido o que yo no vine o que tengo un interés político, yo no tengo ningún interés político, tengo un interés ciudadano y estoy indignado, porque por ahí me ven como que estoy un poco enojado, sí, estoy indignado, estoy indignado como ciudadano de tener empleados mal educados, porque esa persona de prensa es un mal educado, tendría que agradecer que esto es público y que esto existe, porque si no él no tendría un trabajo y menos tendría un trabajo con la forma que tiene de conducirse. Se supone que en un lugar público la gente que está en prensa mínimamente debe haber leído alguna vez algo que se llama ceremonial y protocolo, acá no hay nada de ceremonial ni protocolo, primero me hicieron hablar por el teléfono de un pobre hombre que está ahí de seguridad, que no entiende nada y está bien que no entienda nada, porque él lo único que tiene que hacer es anotar en un cuaderno, levantar un teléfono, y no decir, está fulanito de tal. Vine personalmente para no enviar a alguien y que digan, bueno, no entendieron bien. Y vine personalmente porque, insisto, me parece que es relevante, que es importante, me parece que tienen que tener la misma oportunidad que los deportistas de élite, de que los medios se interesen por ello. Pero bueno, todo eso acá no pasó. Acá como no pasó, entonces quiere decir que incluso en la Secretaría de Deporte discrimina. Y esto no va a quedar así.